Pues esos golpes que nos damos nosotros, así chetadas, porque nunca quieres que toquen a nadie de tus hijos, nunca vivan ningún dolor, ninguna pena. 20 años, qué bueno, o sea, que siguen juntos, me imagino como los matrimonios altas y bajas. El año pasado dijeron que habían pasado una crisis o que se estaban separando. ¿Rumor? ¿Qué pasó? Bueno, eso ya, o sea, ya no nos mueve a nosotros porque se ha dicho mucho desde que empezamos. Ya están curtidos. Desde que empezamos y nos pasan muchas cosas de ese tipo de comentarios y de chismes, pero nosotros siempre hemos estado en comunicación, entendemos nuestra carrera. O sea, yo creo que no tengo una mejor persona, o sea, como compañero que entiende la música, que me inspira, que me echa porras. Cuando le dije, me voy a producir mi disco, me recuerdo que dijo, ¡ay, por fin! Te lo he dicho muchas veces, tú puedes sola, tú puedes. Sí, claro. Y ahí sí. Ahí sí no te faltó. Oye, no. No, y hablando de comunicación también es muy bonito, ¿no? Porque Arturo, Arturo Carmona y Cruz se llevan bien, ¿no? Se llevan bien. Hay muy buenas relaciones. Hasta tienen un... Se llevan bien desde muchos años atrás. Un business, ¿no? O no tienen ahí algo. Ellos hacen, hicieron una gira. Exacto. Este, no sé si todavía vayan a hacer una gira. A veces en negocios, cada quien sus negocios. De acuerdo. Yo no me meto. Yo no me meto. Pero qué padre que se lleven tan bien. Pero sí, la verdad es que sí. Y mis hijos también ven eso, entonces aprenden también del ejemplo. Por supuesto. Llévate bien. Las cosas del pasado son cosas del pasado y el presente es el que importa, ¿no? Y además, con Arturo, por ejemplo, tienes una hija hermosa en común también, ¿no? Sí, guapa, mi hija. Gracias. Oye, y hace como, si no me equivoco, tres años, tu hija hizo una revelación pública que se requería de mucho valor. Denunció haber sido abusada por alguien de la familia. Sé que ustedes nunca quisieron decir quién era la persona, pero ¿cómo superan eso, Alicia? Y te digo porque superarlo para una niña en privado debe ser muy duro. Y ella enfrentó al público. Tú como persona pública, ¿cómo hicieron? Pues así como se sorprendió todo el mundo, nos sorprendimos nosotros también como papás. Y esto no es precisamente de un familiar. Es que en Monterrey... Se dicen tíos todos. De acuerdo. Soy tía de todos los amigos. Y bueno, pues cuando están jovencitos, porque son jovencitos, no es una... No es una persona mayor. No es una persona mayor, no. Ellos están jovencitos. Solo que ella tenía 17 y el otro chico 20, algo así. Y... Pero me da gusto porque... Porque uno, como madre, no sabes cómo educar a tus hijos, cómo guiarlo. Siempre tienes la responsabilidad, el compromiso. Pero que ella... O sea, tome el valor para decir no. O sea, no. Y después pasó un tiempo cuando ella ya dijo, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Esto. Y mucho tiempo lo vivía así y tampoco lo sabía cómo lo viven. Y cuando te dijo, ¿tú qué hiciste? O sea... Bueno, cuando sucedió, nosotros estábamos en Puerto Vallarta, nos estábamos en Mazatlán, en unos torneos de básquet de los chamacos. Entonces ella no fue a ese viaje, no quiso ir, se quedó ahí. Y pasa esto. Y bueno, sucedió esto. Nos vinimos rápido. Claro. Y pues fue así. Qué fuerte. Un caos. Es un caos. Pero la manera, como dices tú, de reaccionar como mamá, de Arturo, como papá. Decisión en el momento, ¿verdad? Respetando también a ella. Tenía 17, no es tan jovencita. O sea, para nosotros siempre son niños. Sí. Para mí todavía es mi fe. Es que nos damos nosotros así chetadas. Porque nunca quieres que toquen a nadie de tus hijos. Por supuesto. Nunca vivan ningún dolor, ninguna pena. Es parte de su desarrollo también, de su crecimiento y de su experiencia que va a tomar. Esperemos que Dios nos bendiga siempre a nuestros hijos. No, y además, Elena, ni creo que me imagino que en tu gira va a estar contigo cantando. Va a andar conmigo en la gira. Ya, para que veas. Me da mucha gracia porque canta precioso. Te estuviste retirada mucho tiempo. ¿Qué hacías en ese tiempo, Alicia? ¿No extrañabas así los dedicarse a tus hijos? A la familia. Ajá. Bueno, realmente siempre he tenido muchos shows. O sea, lo único que no hacía era disco porque el disco es mucho trabajo. Hay que promoverlo, hay que estar en muchas partes y luego se hace una gira muy organizada. Lo único que pasaba en ese entonces era que no tenía discos. Pero tú componías y tenías muchas canciones, siempre has compuesto canciones. ¿Cuántas tienes? Tengo alrededor de 700 canciones. ¿Y por qué te tardaste tanto en... Ya sé. ¿700? Sí. ¿Y las tienes guardaditas dónde ir? Es que escribo desde que estoy muy joven, desde que estoy chica. Al principio escribía lo que mis papás se decían. O sea, a veces cosas románticas y a veces no tan románticas. Mira. Y así empecé realmente a escribir. Nuevo, sencillo, gira por todos los Estados Unidos, Centro, Sudamérica, México, Anexas y demás. ¿Por cuál comenzamos? Voy a visitar también muchos países. Voy a estar en Argentina, en Chile, Bolivia. Qué bueno. En Colombia, Costa Rica, Guatemala. Con ese ojo por ojo. Con este ojo por ojo. ¿De qué habla este ojo por ojo? Bueno, habla de esa mujer que siente la dulce venganza que a veces es necesaria. Y es un tema que yo escribía hace años para otra artista, pero no quedó en su disco. Llegué como que tarde y lo retomé para grabarlo en Mariachi y ha quedado un arreglo espectacular. La gente, hicimos una dinámica a través de redes sociales y la gente decidió que ojo por ojo fuera el primer sencillo sin escuchar la canción, solamente por el título. Les encantó. Oye, pero aparte, fíjate, o sea, yo digo que todas las cosas pasan por algo y en el momento que tienen que pasar, regresas con tu gente que te extrañaba, esta gira maravillosa donde todo comenzó. Donde todo comenzó. ¿Cómo te sientes de este regreso y que te han recibido con tanto cariño? Pues, soy de esas pocas artistas que permanecen gracias al público, que, o sea, hemos compartido una historia maravillosa. La gente ha crecido conmigo, ha vivido mi historia, son como parte de mi familia. Sigo escribiendo esa historia a través de mis canciones y es una emoción que me da así prácticamente, donde todo comenzó, el título retoma todo eso, ¿no? La esencia de donde soy, como norteña, como mexicana, con esa ilusión que tengo con este disco, desde como cuando apenas iba a empezar a cantar. Regresé con mi nuevo manager, que es mi nuevo de siempre, o sea, con don Oscar Flores. Todo comenzó. Sí, cierto, oye. Donde todo comenzó. Qué bueno. Y que te ha costado, como mujer y como padrita. Y quiero decir algo, que a ustedes no los invité a mi boda en aquella ocasión. A ella sí. No, a Melanie y su hija. A Melanie. Melanie fue la única invitada famosa. Sí. Bueno, 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 bueno. CC por Antarctica Films Argentina